Buenos días, en esta actividad vamos a mostrar los pasos para el montaje de un data center. Teniendo en cuenta a la hora de armar nuestro data center es planificar el diseño del mismo. Está en prever cada una de las tareas e inversiones que se realizarán en este aspecto y contar con un buen diseño se convierte en hito fundamental. Los prácticos a considerar son identificación del tipo de data center, cantidad de equipos informáticos, cálculos de refrigeración y potencia, disposición de equipamientos, lugar de emplazamiento, sistemas de control y seguridad. A tener en cuenta a la hora del montaje es la energía adecuada para que funcione nuestro data center. PES o sistemas de energía ininterrumpida y segura, libre de distorsiones necesarias para alimentación de equipos electrónicos. Discusión, para acceder fácilmente a servidores, puestos de trabajo y equipos críticos. Tipos de electrógeno, para cuando el corte de energía se prolonga, siempre disponer de sistemas de generación propia para uso esencial. Otro aspecto fundamental a tener en cuenta es la climatización y el control de humedad para el data center. Para condición óptima, la temperatura debe rondar entre los 17 y 21 grados centígrados. Para condiciones normales, la temperatura debe rondar entre los 15 y 25 grados centígrados. El primer paso es la estructura de sala. El montaje de nuestro data center debe contar con un espacio físico adecuado para el montaje. Las condiciones térmicas necesarias para el montaje de RATS y posteriormente la adaptación de los servidores y el cableado. El tercer paso es realizar la adecuación exterior y las salas técnicas que se encontrarán en el interior. El orden ante todo. Así que, como cuarto paso, debemos realizar una correcta distribución y canalización de nuestro cableado. Realizaremos el montaje de los racks. Recordemos que esto generalmente se realiza en formato de cubo. Una vez finalizado nuestro montaje de data center, como último paso y muy importante, debemos pensar en las condiciones de seguridad del mismo. Condiciones adecuadas de detección y extinción de incendios. Si es posible, por medio de gas ecológico que no afecte a equipos electrónicos. Temperatura, humedad, contacto en las puertas, contacto seco, fugas puntuales, vibraciones, humo y audio. Y los pasos adecuados, ya estamos en condiciones de realizar el montaje de nuestro data center. Espero que les haya servido. Gracias. 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 Gracias.